Bueno, seguro que dará mucho que hablar todavía en las próximas semanas esa decisión y en unas semanas en las que, bueno, también estamos inmersos en esas elecciones regionales de las que, entre otras cosas, se ha puesto en duda si iban a afectar, por ejemplo, a las ayudas económicas que iban a llegar a los empresarios, ¿no? Se te decía que se estaban bloqueando hasta 600 millones de ayudas por esa convocatoria del 4 de mayo. ¿Cómo está habiendo esa convocatoria? Bueno, yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahora mismo estamos en una campaña electoral y vemos cómo desde el Gobierno de España se está haciendo una campaña electoral, a mi juicio equivocada. Yo quiero recordar que Colombia del Viejo fue de los primeros ayuntamientos hace un año, en abril del año pasado, que sacamos las primeras ayudas a los comercios de nuestra localidad para apoyarlas en unos momentos muy difíciles donde todos tenían que tener sus persianas cerradas. Ahí el Gobierno no sacó ninguna ayuda. Quiero recordar que en el mes de diciembre el Gobierno decía que no las iba a dar y al final ahora han aprobado dar unas ayudas al Gobierno de España que lo que demuestran es la falta de competencia y la falta de trabajo que tiene el Partido Socialista y Podemos en nuestro país. porque lo que han aprobado es una cantidad económica que se lo van a dar las comunidades autónomas para que lo gestionen ellos y no se ponen en riesgo para nada las ayudas que va a dar la Comunidad de Madrid con los fondos que transfiera el Estado porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como podemos ver, sigue trabajando porque no está en funciones, sigue siendo un Gobierno plenamente operativo y cuando el Gobierno transfiera a lo largo del mes de mayo esas ayudas, pues evidentemente se pondrán a disposición de los comerciantes. Unas ayudas que vienen, pues se dejan fuera peluquería, se dejan fuera a muchos sectores muy importantes del sector comercial de Colmeral Viejo y de toda la Comunidad de Madrid y que eso es lo que de verdad nos debería preocupar. Nosotros desde luego a nivel local, tal y como nos comprometimos, en abril de este año, a finales de abril, estamos terminando ya las bases, saldrán esas segundas convocatorias de ayudas a los empresarios y comerciantes de nuestro municipio. Las segundas, gestionadas directamente por este Ayuntamiento y no delegando en terceras personas, como hace el Gobierno, que llega tarde y mal, como siempre. ¿Ese será el plan reiniciado 2021? ¿Lo conoceremos próximamente? Sí, estamos ya cerrando esas bases. La convocatoria, tal y como nos comprometimos, saldrá en el mes de abril y irá destinada a comercios, a emprendedores, a todo aquel que desarrolle una actividad en el municipio, a pequeñas y medianas empresas, y van a oscilar entre 1.000 y 3.000 euros. Y ahí también se ha incluido un importante apoyo para los ganaderos del municipio, que han tenido este año, han sufrido unas pérdidas importantes a causa del temporal Filomena. Ha nombrado a los emprendedores. Creo que también en esa línea va a haber alguna que otra iniciativa próximamente, ¿no? Sí, a los emprendedores, además de darles una ayuda económica, tal y como hicimos el año pasado, que también queremos seguir apoyando a este sector. Sabéis que hasta ahora se prestaba un servicio de asesoramiento. Durante un día a la semana a los emprendedores vamos a crear una oficina de apoyo a los emprendedores. Creo que es importantísimo ahora mismo que se dé todo el apoyo a todas estas personas que quieren emprender su negocio, que están viendo la posibilidad de generar un autoempleo. Vamos a montar una oficina en la calle Real destinada a ellos, donde va a haber trabajadores que se van a dedicar a asesorarles de cómo se monta el negocio, qué tipo de ayudas pueden tener, qué tipo de licencias tienen. Todo lo que sea asesoramiento y apoyo a los ciudadanos de Colmerviejo que quieran emprender o que hayan emprendido hace poco y quieran conocer un plan de negocio o quieran reorientar su negocio, pues que tengan todo el apoyo de la administración. No solo a través de las ayudas que podamos convocar las diferentes administraciones, sino también un asesoramiento más personal y apoyarles y ayudarles en que impulsen su negocio, porque al final ellos son los que generan economía y empleo y desde luego creo que se merecen todo nuestro apoyo. Creo que es importante ahora, en estos momentos tan difíciles, darles ese empujón, darles ese apoyo y que sea una oficina que permanezca ahí ya en el tiempo para generar nuevas actividades económicas en el municipio. Si hablamos de actividades económicas en el municipio, el turismo, el sector del turismo también importante. Se acaba de anunciar, por ejemplo, un nuevo servicio de audioguías turísticas por código QR para vecinos y visitantes y en torno a ese turismo también quería preguntarle por otra de esas críticas que conocíamos hace algunos días de Ganemos que hablaba de una posible privatización de la oficina de turismo y de la Casa Museo de la Villa por haberse contratado o licitar un contrato de 70.000 euros anuales. ¿Cómo va a ser el servicio de turismo aquí en Colmenar Viejo? En Colmenar Viejo queremos reforzar e impulsar el turismo. De hecho, se han tomado dos medidas recientemente que son importantes porque queremos también atraer al sector turístico al municipio. Una de ellas será la presencia de Colmenar Viejo con un stand propio en la próxima Feria Internacional de Turismo. En Fitur, en este espacio, queremos vender Colmenar Viejo como destino turístico para conocer todo su medioambiente, conocer todo su comercio, conocer todos sus productores locales que hay muchos que creo que necesitan también de que se difunda su trabajo y evidentemente en la Casa Museo de la Villa lo que queremos es impulsar, queremos generar rutas turísticas queremos que ese centro turístico amplíe toda su oferta y amplíe esa posible captación de nuevos visitantes a nuestro municipio y yo creo que es un proyecto que se siembra a unas bases de un futuro de impulso turístico en Colmenar Viejo muy importante. Alcalde, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, seguro que tendremos próximamente ocasión de hablar de nuevo acerca de ese servicio y de otros temas de la actualidad que no nos dejan descansar, así que seguro que tendremos ocasión más adelante. Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia, gracias Andacer y como siempre a vuestra disposición cuando queráis. Un saludo y hasta pronto. Adiós.